A mi el perro es tu tablo La primera vez que te tiras bien basura Me tiras perfecto siempre gato, siempre Por eso gato, por eso El saco por dentro Me tiró Me tiró que me tiras, eres un fan Acá dentro No Tomé El drag que ese va a ser El drag que ese va a ser No me contó el rojo, yo no me 20 años No me tiró todo rojo Me tiró todo rojo Me tiró todo rojo Me arruinó boludo El pilín del pilín Ah un tiro Tiro capo Tiro capo Te espero Si te espero Si te espero Le hice Que basura Si te espero Le hice Están acá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No estoy No estoy Le pego muy Le pegué un 390 Gil Te lo tengo limpiado dijo el saco Jajaja El saco DJZ nunca muestra de clip Lo tengo limpiado, si quieres te lo muestro Tengo una banda de clip Tu noESTo, lo recortalo Es una cosa que no esté recortada, claro, pero lo tengo ahí, clipeado. ¡El bauti! ¡En frente tuyo! ¡Madre! ¿Zobby? ¿Lo cazamos? ¡Me extraña! ¡Vení, vení! Madara pierde PP. ¡Marada! ¿Madara es de madera? ¡Uff! ¡Barras! ¡Mata al sapo! ¡Lo choqué! ¡No, pobre bauti! ¡Pobre bauti! ¡Tiene bauti! ¡Pobre bauti, bauti! ¡Es guachín! ¡No lo tiraron en el mate de coso! ¡Pobre bauti! ¡Ah! ¡Pobre bauti! ¡Ah! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Bazura! ¡Si es un guachín! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Una barra! ¡Y dos! ¡Necesita equipamiento! ¡Toma! ¡Hijo de una tinta de blanca atrás! ¡Aaron un tinta! ¡No! ¡Predieron dos! ¡Toma! ¡Una comió! ¡Dos comió! ¡Está muerto! ¡Ey pichuete! ¡Aaay perra! ¡Qué hermoso juego este guete! No, que hermoso fue. Todo con Fioli. ¡Subí, subí, sapo, subí, sapo! ¡Subí, sapo! Nah, pedilo. ¿Y este auto que tiene? ¡Lo vamos! ¡Datela! ¡Está en la helia! ¡Tú vas conmigo, tú vas conmigo! ¡Cato! ¡Están todos peleando acá conmigo! ¡No me doy! Me arremato la kill, Gilpedilo. ¡No! ¡Madala, no me rompe la kill! ¡No, mate, mate! ¡Gato, el chabón este me arremato la kill en mi cara, Gilpedil! ¿De maíz? ¡Cuidate ya mi auto, basura! ¡No! ¡Mira que la tienda! ¡No rompa, no rompa! ¡Que se está llenando la tienda! ¡No rompa, no rompa! ¡No rompa, no rompa! ¡Que está enfrente! ¡No lo rompa! ¡Está un tiro, gato! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡No lo rompimos el auto! ¡Matamos al otro, gato! Pensé que estaban pegando el auto. ¿Lo mataron? ¡Subí, caro, subí, caro! ¡No rompa! El Jack lo ha robado, me parece, eh. Pues, le parece 170. Pechitos son. Marco acá. ¡No, que es 170. Le quemé 150. ¡Uh! ¡Cambiáse! 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 ¡Ahí le dejé! ¡Le dejé el ammo! ¡Le dejé el ammo! ¡Le dejé el ammo! ¡Le dejé el ammo! ¡Lo clippé! ¡Jejeje! ¡Debo clic! ¡Debo clic! ¡Debo para dentro! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Hay gente acá llegando a las casas, madre mía! ¡Allá enfrente! ¡Nah! ¡Petate auto, bolón! ¡Mata! ¡Listo! ¡Dos vemos! ¡Me muero! ¡Lo piso, madre mía! ¡Lo pise! ¡Tome, tome! ¡Me pegan de atrás! No, pedilo, nos metimos la boca del lobo. ¡Acá, acá! ¡Está arriba! ¡Madre, no sé! ¡Ponid hielo! ¡Ponid hielo! ¡Ponid hielo para todos lados! ¡Gato! ¡Estamos entre dos cuadras! ¡Le hicimos una llave acá! ¡Curre, madre mía! ¡No, perro, mi chaleco! ¡Qué ayudas, perro! ¡Nunca necesitamos ayuda nosotros! Tenés cuatro acá. Te pongo. ¡140, Río! ¡130,130,130! ¡Está cayendo uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos cayeron allá! ¡Gato! ¡En derecha! ¡En derecha! ¡Aul! ¿No llamo esto? ¿Te la mancá? ¡Te cojo mal! ¡AUL! ¡AW! 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 ¡Noooo! ¡Me pigo en la camisa! ¡Ah, no! ¡Me pigo a picho, hiel! Si, no, gato. 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 No, me salió el tiro, gato. Le pido acá para el otro. Un tiro, gato, un tiro. Sin la máquina, gato. Sin la máquina. Gato, le pegué uno al chabón. Le apuntó la cabeza. Ay, gato. No, gato, gato. Si, hago, si. Te tengo que limpiado, hago, si, si. Me vale. Es una máquina, gato. No, no. Se voló. No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? Voy a meter ese hombre, voy a meter ese hombre. A ver una de ustedes van a curarme. Uy, volaron, volaron. Está cayendo al cielo. No, había visto una acá. Derecha. Derecha. Fuera zona. Me fui, me fui, me fui. A pegado, fuera zona. Chaco, perfecto. Izquierda, Chaco, adentro. Está adentro, el cos. ¿Lo viste? En la caja. Está adentro. Estoy segurando, votalo. Tienes 150 de vida. Mismo acá, papu. De adentro, adentro de la caja. Izquierda. Está adentro con vos, Chaco. Si, Chaco, si. Mira, saliendo. Ya Gami le iba a decir al mar. Pedilo. Mira, saliendo mar. Mira, me encuentro. Hubieron más, creo. Ahí hay capa. Mateo, mateo acá, fuera. Mateo otro. Ah, estimoñazo. Hay uno acá todavía. Creo. Si no hay más. Ah, usó propulsor. Está marcando, allá atrás del radar. Las plantas. Ahí. Tengo un portal, igual tengo un portal. Sí, sí, está acá arriba. Está acá. Uhhh, están de nivel. Están de nivel derecha. Gira, mi derecha, mi derecha. 50. Me está lanzando por el izquierdo. 50. 50. ¿Puedes romper o no? Sí, me cagó uno conmigo. ¿Lo rugeó? ¡Ah, sos loco vos?! ¿Sos loco?! ¿Me la robó? ¡NO! ¡Mara! ¡750, mata, 150! ¡Mara, hola! ¿Hola? ¿Aca? ¡A mí! ¡No, pero me mando a mi! ¡Chica la 20, mañana! 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 ¿Yaco me la dejá? ¿Para las 22? ¿Así subió como el de hoy? Yaquito, vos sabés que somos amigos, Gil. Sí, Yaco. Siempre confíes, perro. Gato, me arruinó el pecho de un solo tiro. Siempre confí en el sapo, Gato. Siempre confí en el sapo, perro. Tiene charga y... no me acuerdo qué era otra arma. Mara, mara. Eh, cómprate por talo, votar tú. Gato, me arruinó el pecho de un solo tiro, boludo. Gato, me arruinó el pecho de un solo tiro. ¿Quieren ver el ansiado clip del lago, Gil, cuando rellame la montaña? ¿Más de 32 kills? 34. ¿O no? ¿Quieren ver el clip del lago, Gil? ¿Lo quieren ver? Yo sé que lo quieren ver, perro.